Buenas gente, donde nos hallamos hoy en una de las muchas maravillas que tenemos aquí en la tierrina, en el Principado de Asturias. Nos hallamos en un bosque, sí, un bosque, uno de los muchos que hay aquí en el Principado, una de las muchas maravillas. Junto con el bosque de Muñellos, muy conocido, o los fantásticos bosques que tenemos en redes, como el de Curupintu, Fabucao, Pandellanza, etc. Tenemos también el más grande carrascal que hay, o bosque de acebos, en el macizo de la Uviña. Es el mayor de Europa y seguramente en el mundo. Pero, ¿dónde estamos hoy? ¡Ahí, ahí! ¡No! Estamos en tierras ayeranas, en el bosque del Guñal. Estamos aquí casi al inicio de la ruta, una ruta fácil, aunque tiene mucha pendiente, que luego los domingueros dicen ¡Ay, por ahí no, que no sube cualquiera! A ver, acostumbrados a caminar un poquito, podéis hacerla bien con niños, incluso gente mayor. Veis aquí, detrás de mí, qué maravilla, el riachuelo que pasa ahí, el arroyo, que baja bien cargado hoy, producto del deshielo. Una pasada aquí, en el entorno de Felechosa, Cuevas. Elegimos hoy, este día, un día de lluvia, un día feo, donde no vamos a ver a nadie, nadie por aquí. Además es festivo, cero coches en el aparcamiento. Este bosque recibe mucha gente, sobre todo en otoño, porque los bosques en otoño son una maravilla, son una pasada y muy bonitos de visitar. ¿Cuándo viene Ciro? Pues cuando no viene nadie. Lluvia, festivo y se auguria nieve a 900 metros. Así que nada, pero bueno, todo sea por el canal y por enseñaros un poquito un bosque en su esplendor, bajo la lluvia, en este otoño, aquí fantástico, donde veis que los árboles prácticamente quedaron desnudos de hoja. Y nada, vamos a intentar subir dos pequeños picos que hay, la peña El Alba y la peña Loso, aunque bueno, no os lo aseguro, porque puede que nieve o que haya niebla arriba. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona el día y vamos a ir subiendo poco a poco y os iré trayendo más plano secuencia de esta maravilla del lugar. Y vamos subiendo el bosque del Gumial, una maravilla, se trata de un Falleu, un Alledo, el Haya, que tenemos por ahí un vídeo dedicado a él, uno de estos vídeos cortos de la serie de árboles y plantas que podéis ver o repasar. Si queréis saber más datos, básicamente va a ser un bosque de haya, seguramente encontraremos algún roble, algún acebo o carrasco. Y nada, es un árbol que le gusta la alta montaña, suele aparecer a partir de los 600 y pico metros de altitud. Una maravilla. Mirad ahí abajo el arroyo que vamos dejando atrás y cómo están los bosques en otoño y días lluviosos. Mirad qué verdor, qué colores, qué maravilla. Ahora, prácticamente estamos a final de otoño y toda la hoja, como veis, en el suelo, están todos los árboles desnudos. Resulta espectacular. Mirad aquí el fruto del haya, el ayuco, el fayuco, que viene dentro de aquí, de estos caparazones o orizos, como decimos aquí, como los de las castañas. Y aquí bien dentro el fruto, miradlo, aquí está. A medio camino entre pipa y castaña, estos los podéis pelar y comer crudos o bien cocerlos, porque pelan mucho más fácil. Una vez agarré unos 20 o 30 y me puse a pelarlos. Cuando iba ya cerca del final, me di cuenta que eché 40 minutos, son tediosos de pelar. Pero quitaron muchas hambres en la posguerra civil española. Tiene un sabor un tanto amargo, pero aportan mucha, mucha caloría. Daros cuenta que 100 gramos de este frutillo nos aportan 500 y pico calorías. Y eso es mucho, creo que un 20% nos daba grasa. Luego bastante hidrato de carbono. Así que nada, vamos a ir tirando un poco más en plano secuencia temblorín, para ir compartiendo este bosque y esta subida. Maravilloso bosque del Gumial, uno de los más bonitos de Asturias. Tenemos muchos, como os decía en el inicio. Mirad ahí, que de tocones. La falla es un árbol que tiende a caerse, debido a que no profundiza mucho la raíz. Luego se va pudriendo, le entra un mal y pum, se vienen abajo con el peso de las nieves, con los vientos y tal. Así que intentar nunca cruzar un bosque de haya cuando haya tormenta, cuando haya viento. Porque podemos peligrar. Un PR bien marcado, ahí lo veis. PR significa pequeño recorrido. Estas rutas que marcan, PR, pequeño recorrido. Se dibujan, como veis, con dos franjas horizontales. Una blanca y otra amarilla. Por otra parte tenemos también otro tipo, que es el verde y blanco. Se utilizan aquí mucho en Asturias, para las sendas verdes, que llaman, donde pasan estas rutas, que formaron parte de antiguos trenes de minas de montaña. Mirad, que bien os lo marca. Aquí pone una X, mal camino. Pero bueno, nos vamos a internar un poco, porque esta zona está preciosa. Y con el musgo, no está lloviendo encima, parece que no, pero... Aquí está el Orbayu, lo que los asturianos llamamos Orbayu, los vascos chirimiri. Sería una lluvia fina. Mirad aquí los montes que rodean Felechosa y Cuevas. Ahí al fondo vemos el Picucuchu, con una boina de niebla encima. También subimos en el canal. Y nada, una maravilla. Y volviendo al tema de los PRs, que se me comentó, se me olvidó comentar el último. Tenemos el gran recorrido, el GR, que se representa con dos franjas. En este caso, una roja y la otra blanca. Esas son rutas ya de alto standing, donde debemos dormir por ahí, pernoctar. Como podría ser, por ejemplo, el Camino de Santiago. Así que nada, vamos a ir subiendo un poco más. Trayendo más plano secuencia y a ver lo que nos encontramos por este fantástico bosque de haya. Mirad qué plano es, qué maravilla, espectacular. Mirad, llegamos a la altura del arroyo, como veis. Buah, qué pasada. Vamos a ir acercándonos poquito a poco a él. Para disfrutar de esta maravilla. Y de la naturaleza. En esta zona se abre un poco más el bosque. Como veis, mirad cómo va entrando la claridad. Y pasamos al lado de estos espectaculares saltitos de agua. Producto del deshielo también, que nevó hace poco. La primera del otoño, aquí en esta zona. Pero se fue derritiendo y mirad cómo ruge el agua en su bajada. Más zona abierta. Queda el río a la derecha y a la izquierda el bosque. Me recuerda un poco al bosque del desfiladero de Lesianes, que también subimos en el canal, donde el río nos queda a la derecha. Y va un marcado sendero, como este, marcando la ruta. Mirad ahí a lo lejos. Como se nota, hay algún nevero. Y esa bruma que viene hacia acá, que no me gusta nada. Pero bueno, mejor que nieve, que no, que llueva. A ver si nieva y es verdad que las predicciones aciertan hoy, porque no dan una últimamente. Siempre que salgáis a la montaña, preparados. ¿Qué pasa hoy? Día lluvioso, día feo, por así decir, la gente se queda en el sofá. Y hay que buscar siempre la aventura, siempre os lo digo. A ver, cuando no se puede, no se puede. Cancelamos y la montaña va a seguir ahí. Pero sí está, sí, un poco dudoso. Pero aventuraros, aventuraros, que vais a pasar un día diferente, espectacular y genial. Así que vamos a ir tirando un poco más a ver qué nos encontramos. Mirad que alga sale aquí, a esta haya, está plagado de ellos. Y eso significa que el aire es súper, súper puro. Aquí respiráis gloria. Mirad aquí, un carrasco o acebo, como os decía, que seguramente encontraríamos alguno y no me equivoqué. Ya vamos llegando a la zona mucho, mucho más abierta. No sé si se acabaría el bosque o nos internaremos otra vez en él. Mirad ahí las cumbres, con la poca nieve que queda, pero que está esperando otra. Vamos a tirar un poco más, está saliendo el viento y parece que nos cae encima agua-nieve. Y llegamos a esta espectacular vega. Vega, ¿por qué? Porque tiene fantásticos pastos y pasa un río al lado. Hay cabañas y esto se dedicó al pastoreo. Eso es una vega. Hay que aclarar términos. Una mallada se trata de lo mismo, pero sin río. Y una collada, collado o collar, como decimos aquí, es el punto más bajo que une dos montañas. Así que, nada, una pasada. Está frío, está cayendo el agua-nieve. Seguramente nos refugiaremos aquí para comer algo. A la vuelta, a ver hasta dónde puedo llegar. Y nada, mirad, está arao, la vega arada por los jabalís. Hicieron su trabajo esta vez, los de cuatro patas. Y nada, gente, vamos un poquito más. Y vamos ya por encima de la vega. Y mirad, pensasteis que os ibais a librar de 360, pero no. Bueno, sí, a medias. Mirad, asoma el retriñón ahí. El techo del Concejo Sobrescovio, 1862 metros. A la izquierda, Picucuchu. Estos del centro no recuerdo. Así que que nos lo digan los seguidores ayeranos que tenemos por aquí de la zona. Nos digan los nombres de estas maravillas de montañas que podemos apreciar. Vamos, Vítor, a ver, dinos de qué se trata. Este aquí. Y uno más ahí. Parece ser que ya salimos del bosque. Ahora aquí, zona de Matorral Bajo. Y vamos a ir tirando hacia donde nos marca el sendero. Más arriba, aire más puro. Como os comentaba anteriormente. Mirad, la alga. Aquí tenemos el árbol prácticamente infectado de alga. Así que estamos respirando oxígeno del bueno. Mirad el camino por donde va el sendero. Y nada, enseguida llegaremos ahí a la mallada. No sé si podemos subir hoy pico. Está metiéndose la borrasca justo encima de nosotros. Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, llegamos al Collado el Veldoso. 1.582 metros de altitud, ¿eh? Y qué se nos abre aquí. Puerto San Isidro. A la derecha. Mirad por ahí la carretera en el centro. Y ahí, el mazacote de Capilla Pico Torres, que conocéis. Vamos a ir hacia allí, a ver si podemos coronar este risco. Para no quedarnos hoy en blanco. Ahí el maravilloso retriñón. Mirad qué ventanita se abre ahí hacia el noroeste. Pero la nieve viene hoy del sur. Mirad. Así que nada, vamos a poner pies en polvorosa. Vamos a coronar el risco e ir retornando hacia nuestro origen. Dejamos atrás el Collado. Mirad qué formación tan impresionante que pasada. A ver si podemos subir ahí arriba. Poco más vamos a subir hoy. Pero bueno, hoy fue un día de exploración. Simplemente mirad lo que viene por ahí. De ahí venimos. Me van a volver a la bajada. Así que nada, voy a intentar subir este pequeño risco que hay aquí. Y dar la vuelta. Aunque bueno, ya era previsible hoy. Y la idea era enseñaros un bosque con lluvia. Y con toda su humedad. Así que nada, protagonista hoy el bosque. Vamos a ver si podemos subir hasta ahí arriba. Una pasada la subida a este pequeño risco. No sé cuánto tendrá. Unos 1.600, calculo, metros de altitud. Hay que echar manos, trepar. Poca cosa, ¿eh? Nivel fácil. Pero una pasada. Vamos a seguir un poco más hacia la cumbre. Ahí abajo hay un abrigo. Os los enseño a la bajada, si me acuerdo. Vamos a ver si nos podemos poner ahí encima del picacho. Y yeah, coronamos cumbre hoy. Aunque parecía difícil. Mira, ahí estamos en el pequeño risco este. Que tiene pasos complicados aquí, ¿eh? Parecía más fácil. Pero cuidado. Los que no estéis acostumbrados. Cuidado con la trepada. Y se nos abre aquí una maravilla. Una panorámica del valle de ayer. Mirad como al oeste parece que hay una ventana de claridad. Al igual que al norte, con el retriñón y esos picos que habíamos enumerado. Y mirad aquí lo que se nos abre. Qué pena que no se nos vea. La capilla y pico torres. El impresionante torres. Así que mejor atalaya que esta no podíamos tener. Eso sí. En un día despejado debe ser brutal desde aquí. Mirad, toda esta zona que da las estaciones de esquí. De fuentes de invierno y de San Isidro. Y nada, de ahí venimos, de esos collaos. Entonces, en otra ocasión crestearemos por aquí más montaña. Tanto el alba como el oso y todas estas que hay ahí en la parte de atrás. Me sirvió la exploración para volver a repetir otro día en el siempre maravilloso valle ayerano. Así que nada, vamos a ir bajando de muy, muy despacito. Que está mojado, muy resbaloso. Y hay que ir, como siempre os digo, con los cinco sentidos, no con los seis. Y nada, nos despediremos a la bajada en el bosque, ya que este fue el protagonista de hoy. Y vamos a por esa bajada. Y mirar el abrigo rocoso natural que os comentaba. Según fui subiendo, me parecía enorme. Digo, buf, debe haber ahí una cueva. ¿Qué tenéis que hacer en estos casos? Pues ir gritando, dando voces y tirando piedras dentro. Porque a veces son refugio o casa de animales. Y os pueden dar un susto. Me tienen pasado de salir rebecos y, buf, el corazón a 100 por hora. Si bien nos sale un lobo, un zorro o algo de eso. Que bueno, los lobos no atacan, al menos por aquí. Están bien alimentados. Y aquí no pasa como las novelas de Jack London, donde ahí, por la zona de Canadá, atacaban las manadas famélicas. Eso nunca va a ocurrir aquí. Eso de que el lobo ataca es un mito. Más miedo quizá al oso le tengo que al lobo. De hecho, hace poco un amigo encontró uno en el parque natural de redes, como a 10 metros. Y lo que hizo fue meter el rabo entre las piernas e irse corriendo. Así es. Así que nada, vamos a ir en la bajada. Quería enseñaros esto. Refugio, ahí está totalmente seco. Sería un lugar ideal para cobijarse ahí, con el poncho, hacer un refugio, nuestra fogata. Nos podría salvar la vida en una situación de emergencia. Como siempre os digo, también nos podemos aquí comer, descansar. Hoy no voy a comer aquí porque quiero acelerar, a que no me pille en la borrasca. Y comeremos ahí en la cabaña que vimos en la vega. Y nada, este es el lugar que también utilizaron los primitivos, nuestros ancestros. Los ancestros, el hombre primitivo, imaginaros un refugio así de unos 100-200 metros que los hay. Había muchos por Francia y por aquí por el norte de España. Y aquí iban colocando sus cabañas con piedras y pieles y demás. Y hacían una serie de poblados con varios recursos. Una vez que el hombre se fue semi-independizando, haciéndose sedimentario, dejando atrás la vida nómada. Y así que, nada, vamos a ir bajando, bajando. Y como os comentaba, nos despediremos en el bosque. Y nada gente, aquí estamos en el bosque del Gumial. Hoy protagonista el bosque con una pareja que encontré aquí, from República Checa. ¡Hola! Ahí estamos, si mires, vaya mezcla. Mira, a ver, saludar al canal. Donde no pensé que iba a encontrar a nadie, aquí estamos, dos nuevos suscriptores. Mirad qué maravilla, qué musgos, qué pasada. Nos quedaba la despedida. Aquí un poco acelerado hoy, que ya que voy en compañía, vamos a aprovechar esta compañía para ir retornando hasta el coche. Y nada, una maravilla, os podéis perder por aquí. Hoy no encontramos mucha seta, ya estamos en tiempo tardío. Y estamos aquí hablando tranquilamente con estos dos montañeros que se quieren iniciar ahora. Y bueno, estamos dando algunos consejos y demás. Así que nada, vamos bajando un poco, compartiendo la bajada en plano secuencia temblorín. Mirad aquí, más de la IEO. Ahí al fondo estaría el río. Veis cómo ruge el río, un afluente del río San Isidro. No sé el nombre, que nos lo digan los ayeranos, seguidores en el canal. A ver, Víctor, nombre de ese río. Y nada, vamos poco a poco y un día glorioso al final. Nos sentimos a gusto con nosotros mismos porque salimos de la zona de confort, del sofá y demás. Así que nada, gente, con esto nos vamos a despedir. Como siempre estáis con Ciro 78. Espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.